Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Maestro de Karate de Villarrica, es reconocido por 50 años de labor. Lanza un programa por un Chile que lee. Alcalde de Pucón se reúne con gremios turísticos por plan de trabajo de cara a temporada estival del 2023. Programa de adultos mayores cerró proyectos y talleres financiados por el gobierno regional. Gobernador Luciano Rivas preside primer comité de evaluación de víctimas de violencia rural. Iniciamos las noticias de hoy con el homenaje dado al sensei Pedro Morales. La comunidad karateka de Villarrica hace algunos días rindió un sentido homenaje a quien fuera el impulsor de las escuelas de karate en la Comuna Lacustre. El sensei Pedro Morales Núñez, quien no escondió su sorpresa, aunque también exteriorizó su agradecimiento por este homenaje en vida de quienes alguna vez fueron sus pupilos sobre el tatami. La actividad fue organizada por los integrantes de la Academia Kai Shodan Villarrica y tuvo lugar en el Likén Centro Cultural Municipal. En la ceremonia, donde también se celebraron los 40 años de la Academia Kai Shodan, alumnos, exalumnos, instructores y el presidente nacional de la Federación de Karateka, J.K. y secretario nacional del Comité Olímpico, Jaime Agliatti, le brindaron hermosas palabras al sensei Morales Núñez por la gran labor desempeñada por casi 50 años de trayectoria en esta disciplina. Mientras, el presidente nacional de la Federación de Karate, J.K. y secretario nacional del Comité Olímpico, Jaime Agliatti, dijo que fue una ceremonia muy bonita y un reconocimiento muy merecido. Uno de los organizadores, Rodrigo Villanueva, señaló que fueron los integrantes más antiguos de la Academia de Kai Shodan los que quisieron brindarle un homenaje al veterano maestro, quienes formó como persona y deportistas a varias generaciones de la comuna. En representación del alcalde Germán Vergara, tuvo presente, entregando también un homenaje municipal con un galvano, el coordinador de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Villarrica, José Bravo, quien recalcó que el sensei es muy conocido en Villarrica y este reconocimiento es muy merecido. Por eso no podíamos quedar al margen, rubricó el personero del quehacer deportivo local. Escuchemos a los responsables de esta conmemoración. No sin ninguna duda, es como me quedaba en la resella, buscando su camino de karate, llegó a mi doble de Santiago hace más de 40 años. Efectivamente tengo mucho que decir de Pedro. Bueno, me disfruto prácticamente de hecho hoy día, Pedro es una tremenda persona, un tremendo guía, un tremendo formador de niños. La verdad es que me siento agradecido de la vida de una persona como él que vamos a sacar a los muchachos. Los alumnos más antiguos quisimos destacar a sensei Pedro, porque él se lo merece, nos ha formado, ha entregado muchas enseñanzas, nos ha entregado disciplina y eso de alguna manera nosotros también ahora estamos transmitiéndolo a nuestros alumnos porque de alguna manera es la cabeza y nosotros también vamos teniendo nuestros grupos. Y eso es muy bonito y yo de una manera formada, pero que no sé, hay como agradecer tanta entrega de parte del corso que hicimos entregar. Se nos entregó formación y esa formación nos ha entregado también un poco de disciplina en nuestro caminar, en nuestro andar, y ha formado y nos hemos formado, entonces para nosotros ustedes era tremendamente importante. En primer lugar, me emocionaba, porque fue una sorpresa, me quería tener que ir a la parte, pero no sabía que lo quiera, si era un coche, si era una cosita, pero no una cosa tan grande, digamos grande. No es fácil reunirte a la ciudad de sol y no sé, pienso que me da energía. Me da energía para que salga aguantar un poquito más y feliz, feliz que mi propósito se cumplió, o se está cumpliendo. Por eso hay dos en seis que están queriendo, en seis, por el OEA y el OEA. En otro tema veamos el lanzamiento del programa Por un Chile que lee. En el Salón de Honor de la Universidad de Chile, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, participaron del lanzamiento de la red Por un Chile que lee, una alianza público-privada patrocinada por Mineduc, que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, universidades y el Estado, en torno al objetivo común de disminuir las brechas de aprendizaje y reactivar las habilidades en lectura en las niñas, niños y jóvenes. En este contexto, el ministro de Educación destacó algunas de las iniciativas para la reactivación del aprendizaje implementadas por la cartera en este primer año de gobierno, como el plan de tutorías, que permitió entregar un reforzamiento personalizado a más de 4.000 estudiantes, la realización de ferias y talleres para el fomento de la lectura y escritura en las 56 provincias del país, la entrega de orientaciones para medir y apoyar la implementación del uso de textos escolares en los establecimientos educativos, entre otras iniciativas que serán reforzadas gracias al presupuesto 2023, que contempla más de 250.000 millones dedicados exclusivamente a la reactivación educativa. La red Puede un Chile que lee está compuesta, entre otros, por la Fundación CMPC, Fundación Sara Rayer de Rasmus, Fundación Araucanía Aprende, Fundación Hijos Lectores, Fundación Alma, Fundación Crece con Todos, Pivotes, Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de los Andes, además del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Elige Educar, Corporación Aprender y Desafío Levantemos Chile. Esta red desplegará iniciativas durante 2023 en todo el país, diversificando las estrategias en los territorios, priorizando a la población más afectada por la pandemia. Veamos la nota. Encontramos en la Casa Central de la Universidad de Chile, hoy día, en este día de diciembre, a puertas del cierre del año escolar 2022, para contarle al país, este gran anuncio que es el lanzamiento de la campaña por un Chile que lee. Este es el resultado de la colaboración público-privada, patrocinada por el Ministerio de Educación, un conjunto de fundaciones e instituciones de larga trayectoria, preocupadas históricamente por el tema de la lectura y que han realizado apoyo en el mejoramiento educativo a distintos establecimientos del país, se han puesto de acuerdo para avanzar en una respuesta coincidente con aquella que desde el Ministerio de Educación tenemos en el marco de la política de reactivación educativa, tanto el año 22 como el año 23. Es por eso que estamos muy contentos de poder ser parte también de esta campaña por un Chile que lee, pues entendemos, ¿no es cierto?, que la lectura es habilitante para poder tener un buen proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, pero también la lectura nos permite no solo la comprensión de los textos, sino también la comprensión del mundo y también el disfrute. Es por eso que hoy día, muy comprometidamente, hemos venido hasta acá para ser parte de esta campaña por un Chile que lee. Aprovecho también de agradecer a la Universidad de Chile, a su rectora, a su prorectora, ¿no es cierto?, que han sido parte también de esta iniciativa y que entendemos que es el resultado precisamente de la colaboración entre distintas instituciones acompañadas desde el Estado para poder superar las brechas educativas que lamentablemente nos dejó la pandemia. Bueno, la Universidad de Chile está encantada, de verdad, de poder recibir a todas las fundaciones, organismos y universidades que están lanzando este programa, esta red Chile que lee. ¿Por qué es importante? Porque de verdad, como decía el ministro, estamos con un déficit enorme de lectura en los niños y niñas y necesitamos hacer algo a nivel nacional, necesitamos hacer algo que permita que todos los niños y niñas tengan oportunidades de aprender a leer, de comprender lo que leen. Porque eso, como decía también el ministro, permite no solamente comprender otras materias, sino que da alas, abre el mundo, abre las mentes, permite crear, permite volar. Y eso es muy importante, o sea, no es solamente lo cognitivo, sino también lo socioemocional que está vinculado a la lectura. Esta es una campaña que va a ser a nivel nacional y nos va a permitir llegar a cada escuela, a cada familia del país. Necesitamos hacerlo, es urgente hacerlo y es un gran compromiso, como decía el ministro también, de una colaboración público-privada, donde están las universidades, están organizaciones de la sociedad civil y, por cierto, el Ministerio de Educación. Esperamos que con esto tengamos un primer hito de muchas otras campañas que podamos hacer para poder poner a la educación y la calidad de educación en el primer plano de nuestro quehacer. Hoy día, además, pienso que este tipo de actividad que nos une como país tiene una ventaja enorme en que nos permite, de verdad, trabajar juntos, transversalmente, por una mejor educación para todos nuestros niños y niñas. Bueno, yo les quiero decir que estamos muy entusiasmados y comprometidos con el lanzamiento de la red por un Chile que lee el día de hoy. Nosotros queremos, con esto, pasar del diagnóstico a la acción. Sabemos que las cifras del déficit en lectura de los niños y niñas chilenas venían desde antes, están en una situación muchísimo más crítica post-pandemia, pero no queremos quedarnos ahí, sino que queremos pasar a una acción colectiva, a una alianza público-privada, porque este es un gran tema país. La lectura es la base para muchos aprendizajes de los niños y no solo en el área académica, también en el área socioemocional para su desarrollo integral, el de sus familias, el de sus comunidades, el de la sociedad en general. Entonces, hoy día, queremos dar este hito de inicio a esta gran campaña, a esta gran red en que el Estado y la sociedad civil se articulan para que el futuro de los niños y niñas lo pintemos de un mejor color a través de este gran énfasis en esta tecla que apoya a todos los demás aprendizajes y desarrollo que es la lectura. Los invito a todos a sumarse a esta red por un Chile que lee. Cambiando de tema, veamos la reunión preparatoria de la próxima temporada estival. Durante la mañana de este jueves, el alcalde de Pucón, Carlos Barra, junto a su equipo de profesionales, sostuvo una reunión con los gremios turísticos, en la que además participó el concejal Cristian Hernández. Esta reunión tenía como objetivo informar y conversar acerca de las distintas problemáticas y avances para enfrentar la nueva temporada estival año 2023 en Pucón. Dentro de estas temáticas, se conversó acerca del plan de mitigación vial, presentando las diversas medidas que se están aplicando para combatir el atochamiento vehicular en el tramo Pucón-Caburga, para el cual se ha estado trabajando con el reemplazo del puente Padre Pancho, el que fue sustituido por un puente mecano, el que cuenta con una mayor capacidad de tonelaje, donde además se realizó el asfaltado del camino Padre Pancho, sumado a los distintos avances que se realizarán en distintos sectores de la comuna con respecto a esta misma temática. En la oportunidad también se conversó acerca del funcionamiento de seguridad pública, fiscalizaciones del comercio ambulante, terrazas de los restaurantes y festividades de fin de año. Escuchemos al alcalde Barra. Más que nada una reunión de coordinación y de información con respecto a cómo vamos a enfrentar la próxima temporada de verano y también la continuidad durante todo el año, porque ya Pucón prácticamente no es tan solo turístico solamente, sino que también hay una actividad que se desarrolla todo el verano en lo turístico, en lo social, en lo deportivo. Bueno, podríamos referirnos a muchas instancias, pero una reunión que fue muy amena, fue muy bien recepcionada de parte de ellos, porque la municipalidad tiene la musculatura suficiente como para dar respuestas categóricas y que están a la vista. Así que nos quedamos muy conformes con la reunión, muy amigables en el fondo y lo más importante es que quedamos de acuerdo de seguir trabajando juntos. En otro tema, veamos el cierre de talleres para adultos mayores. Este jueves, en dependencia del Centro Integral del Adulto Mayor, se realizó el cierre de talleres pertenecientes a dos proyectos de FNDR 7%, los que se adjudicaron durante cuatro meses beneficiando a más de 2.000 adultos mayores, tanto de los sectores rurales como urbanos de la comuna. En la oportunidad, los participantes presentaron distintas cuecas, haciendo un recorrido de norte a sur, sumada a la exposición de los diversos talleres de manualidades y la presentación realizada por los profesionales a cargo de ejecutar estos proyectos. Esta finalización de talleres contó con la presencia del consejero regional Eduardo Hernández, el alcalde de la comuna, Carlos Barra Matamala, los concejales Cristian Hernández y Verónica Castillo, sumado a la directora de Desarrollo Comunitario Verónica Turra y diversos invitados que se dieron cita en el lugar, quienes disfrutaron de las diversas presentaciones realizadas por los adultos mayores y los profesionales del programa. Se trata de dos proyectos, Pucón reactiva a sus adultos mayores y talleres saludables para nuestros adultos mayores de Pucón, los que fueron financiados por el gobierno regional por montos de 40 millones de pesos, obtenidos a través de la adjudicación de estos dos proyectos, dentro de los cuales se realizaron atenciones podológicas, psicológicas y kinesiológicas, sumado a los diversos operativos sociales que se ejecutaron en distintos sectores de Pucón, cubriendo las necesidades cognitivas, físicas y recreacionales de los adultos mayores de la comuna. Escuchemos a Aidee Bascuñán, encargada del programa de adulto mayor. Hoy estamos finalizando los proyectos FNDR que fueron de gran aporte para nuestra comuna, a favor de las personas mayores, cubriendo las necesidades de diferentes atenciones que tanto requieren los adultos mayores, como es podología, kinesiólogos, psicólogos, y los talleres de manualidades donde ellos pudieron desarrollar todo lo que saben en cuanto a técnicas de manualidades y así diferentes actividades que pudimos realizar, los operativos, por ejemplo, ocupando los recursos ciertos del gobierno que fueron aprobados para los operativos sociales en diferentes sectores de la comuna. La verdad que fueron cuatro meses, pero cuatro meses bien trabajados, así que agradecemos el apoyo cierto de nuestras autoridades para poder obtener estos recursos que son tan necesarios para nuestros adultos mayores. Para terminar las noticias locales, veamos la reunión del primer Comité de Evaluación Regional. Luego del compromiso suscrito por parte del Gobernador Regional, Luciano Rivas, para destinar más de 6.500 millones para ir en apoyo de empresas, trabajadores, pequeños y medianos agricultores, comerciantes y emprendedores que han sido víctimas de violencia rural en la región, la máxima autoridad regional lideró el primer Comité de Evaluación Regional, Programa de Apoyo a Empresas y Prestadores de Servicios de la Región de la Araucanía, afectadas por actos de violencia rural 2022. En este primer encuentro se analizaron 54 casos, los que en su conjunto recibirán alrededor de 1.800 millones, recursos que irán en apoyo de sus actividades productivas, las cuales se vieron gravemente afectadas por estos hechos de violencia en la provincia de Mayeco y Cautín. Además del Gobernador Rivas, la reunión contó con la participación del Delegado Presidencial Regional, José Montalva, la Delegada Presidencial Provincial de Mayeco, Andrea Parra, el Director de Cercotec, Cristian Epuín, y del Representante de la Subsecretaría del Interior, Daniel Hanna, quienes conformaron el Comité a Cargo de la Revisión y Aprobación de Asignación de Recursos del Listado de Casos documentados por Interior y que se ejecutan a través de Cercotec. Cabe destacar que durante 2023 se concretarán los recursos restantes de alrededor de 4.700 millones, los cuales beneficiarán a 120 víctimas de violencia rural, empresas y prestadores de servicios, complementándose así los 6.500 millones comprometidos por el Gobierno Regional de la Araucanía, los que cubrirán las necesidades de 176 empresas y prestadores de servicios en total. Escuchemos a las autoridades presentes en esta reunión. Estuvimos en la mañana presidiendo el Comité de Evaluación de los proyectos para restaurar a las víctimas de violencia rural en la Araucanía. Este proyecto que lleva el Ministerio del Interior, con Cercotec, con los agentes operadores, y que en este caso está trabajando con fondos que el Gobierno Regional y su Consejo Regional ponen a disposición para poder terminar con la lista de espera de víctimas. El día de hoy evaluamos 54 proyectos que van a ir en beneficio de personas que han sido afectadas desde el punto de vista productivo y que es parte de la línea de trabajo en la que hemos venido trabajando en el último tiempo. Son más de 6.000 millones de pesos que el Gobierno Regional pone a disposición para poder acortar la lista de espera y lo que hicimos hoy día fue más de 1.800 millones de pesos que fueron distribuidos en estos 54 proyectos y que esperamos puedan ayudar en cierto modo a paliar lo que ha sido la desgracia de los hechos de violencia en nuestra región, de personas que han perdido obviamente su capital de trabajo, sus fuentes laborales, y lo que estamos haciendo con esto es apoyar de alguna forma que estas personas se puedan volver a poner de pie. Bueno, el día de hoy, por medio del Comité de Apoyo a las Víctimas, en conjunto con el aporte del Gobierno Regional y por lo que quiero agradecerle al Gobernador Regional, Luciano Rivas, es que pudimos entregar más de 1.800 millones que van en directo apoyo de las víctimas. Creemos que es importante que el Estado se haga cargo de reparación de las víctimas. Obviamente nunca vamos a poder reparar todo lo que se pierde en casos de este tipo de delitos. Sin embargo, podemos ayudar y esto es una muestra de aquello. Sí, hoy día, 15 de diciembre, pudimos hacer el Comité Técnico Regional para poder ir en beneficio de víctimas de violencia rural y que puedan recuperar sus empresas, por supuesto, o puedan, parte de sus empresas, poder reactivarlas y contribuir al desarrollo de nuestra región. Se trataron 54 planes de negocio, los cuales fueron aprobados unánimamente, así que estamos felices porque en un tiempo récord pusimos la primera cuota del Gobierno Regional al servicio de víctimas que han estado esperando durante mucho tiempo y que hoy día pueden contar con los recursos para ir en recuperar a sus empresas o fortalecer lo que han tratado de tener o mantener. Así que estamos muy contentos de parte del Gobierno. Es un trabajo colaborativo también con el Gobierno Regional y, por lo tanto, en este sentido, tenemos que aplaudir esta iniciativa y saber que las víctimas, por supuesto, son escuchadas, son valoradas y tratamos de recuperar sus empresas. Se reúne el Comité de Evaluación Regional de los Casos de Víctimas de Violencia Rural en el ámbito del sector productivo. Evaluamos la presentación de antecedentes y asignamos hoy día, durante la mañana, más de 1.800 millones de pesos que vienen, de alguna manera, a reponer maquinaria, producción, quizá perdió producto de hechos de violencia rural. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Un juez en Perú dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido, acusado de rebelión y conspiración por un intento fallido de autogolpe el pasado 7 de diciembre. Pese a la entrada en vigor del estado de emergencia, las protestas, que han dejado ya 14 muertos, continúan en todo el país. Los manifestantes exigen la libertad del exmandatario y la convocatoria inmediata de elecciones. Su sucesora, Dina Boluarte, ha ratificado su intención de adelantar las elecciones al 2023 y exhortó al Congreso a aprobar la reforma constitucional que lo permite. Los líderes de la Unión Europea desbloquearon este jueves 18.000 millones de euros que transferirán a Ucrania en 2023 para que pueda hacer frente a sus necesidades financieras más urgentes. Además, el bloque aprobó un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el noveno desde el inicio de la guerra. Estas contemplan la posibilidad de pagar a individuos o empresas previamente sancionadas para permitir el transporte de trigo y fertilizantes y mitigar así el impacto en la seguridad alimentaria global. Mientras, en el terreno, ambas partes indicaron que no habrá una tregua por Navidad. Japón duplicará el gasto en defensa situándolo en el 2% de su Producto Interno Bruto, el estándar de la OTAN. Tokio tiene previsto adquirir misiles de largo alcance capaces de alcanzar, por ejemplo, China. La nueva hoja de ruta, aprobada por el Ejecutivo Nipón este viernes, está considerada como el mayor giro militar del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón se aleja así de su postura de solo autodefensa en un intento por contrarrestar lo que considera las amenazas regionales. En Francia, al menos 10 personas murieron, entre ellas 5 menores, en el incendio de una vivienda ocurrido esta madrugada en la periferia de Lyon, en el este del país. Además, hay 4 heridos en estado crítico. 170 bomberos participaron en las labores de extinción. Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. En Berlín, dos personas resultaron heridas y 300 fueron evacuadas después de que esta madrugada reventara el gran acuario Sea Life y se llevara por delante parte de la fachada del hotel en el que está ubicado. El acuario contenía 1.000 metros cúbicos de agua y 1.500 peces. La policía descartó que se trate de un ataque. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan cielos mayormente despejados, con una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados. Angola estará despejado, con 11 grados de mínima y 27 grados de máxima. Puerto Saavedra estará mayormente despejado, 10 grados de mínima y 20 grados de máxima. Villarrica se presentará con cielos mayormente despejados, con 10 grados de mínima y 24 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordando a lo que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!